Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Capítulo 9. Una teología peligrosamente abusiva. La falsa doctrina ha sido el motor elegido por Satanás en todas las épocas para detener el progreso del evangelio de Cristo. J.C. Reilly. Después de que se publicara un artículo sobre mi historia de conversión en Christianity Today en el otoño de 2017, recibí correos electrónicos, tweets y mensajes de Facebook de personas de todo el mundo. Esa gente me contaba cómo sus vidas habían quedado destrozadas por culpa de la vida y ministerio de mi tío. Muchas eran historias de esperanza porque estas personas también habían sido rescatadas del engaño. Pero otras muchas habían sufrido abusos tan brutales que me hervía la sangre mientras leía sus palabras de dolor. Su estado emocional, después de todo lo que habían pasado, reflejaba de cerca a alguien que sufre trastorno de estrés postraumático. Un hombre a quien recordaba bien de mis días de trabajo con mi tío, me escribió para pedir oración. Viajó a muchas cruzadas de sanación y fue un creyente entusiasta en mi tío. Me explicó que su esposa y él no podían tener hijos, pero se les dijo que sembraran una semilla de fe en el ministerio de mi tío y que Dios les daría un bebé. Dieron un donativo, no pasó nada, lo hicieron una y otra vez y al final tomaron todo lo que tenían en sus ahorros y lo ofrendaron. Esperaron que Dios les concediera un bebé, su petición suprema, si hacían el sacrificio financiero supremo. Se me rompió el corazón al leer el mensaje, pues sabía que al final esta pareja se quedó arruinada y mi tío estaba aprovechándose de sus ahorros. Afortunadamente, ese hombre y su esposa dejaron de seguir el evangelio de la prosperidad y encontraron la verdadera fe en medio de su sufrimiento. Pero el daño causado por la enseñanza abusiva dejó cicatrices que nunca olvidarán. Eli Ecock Oller es un esposo en Kenia que en su día fue predicador del evangelio de la prosperidad y de la palabra de fe. Palabra de fe es el nombre de una teología que enseña que se puede obtener riqueza material y sanidad llamándolas a la existencia, entre comillas. Tergiversa el tipo de confesión que vemos en la Biblia con respecto al pecado, y dice que la confesión no solo salva, sino que permite obtener cualquier cosa que desees. Su relato de cómo Dios lo salvó de la vida que él y su esposa estaban llevando de parte el corazón. Acerca de los sucesos que llevaron a su conversión, Oller escribió una de las experiencias más desgarradoras. Escuchemos. En 2003, mi esposa y yo perdimos a nuestra primera hija, Whitney. Yo creía que el espíritu de la muerte me había vencido. Mi esposa, que también estaba inmersa en la palabra de fe, y yo quedamos perplejos. ¿Cómo pudo Dios dejar que el diablo nos venciera así? Personas bien intencionadas de la iglesia, sugirieron que nuestra calamidad podría deberse al pecado en nuestras vidas, o a una maldición, o como yo creía, a una falta de fe. Mi afligida esposa y yo pasamos meses arrepintiéndonos de un posible pecado oculto. También buscamos respuestas en nuestras familias por si hubiera una maldición generacional. Una enseñanza importante y muy extendida en el movimiento de la palabra de fe. Durante este tiempo de confusión interna, mi esposa quedó embarazada de nuevo. Y en la soleada tarde que llevamos a nuestro hijo recién nacido, Robin, estábamos eufóricos por el triunfo de un bebé sano. Cuando Robin desarrolló complicaciones, entramos en una frenética guerra espiritual, junto con una amplia red de amigos que intercedieron ante Dios por nosotros. Esta vez no nos sorprenderían con la guardia baja. Nuestra fe nos aseguraba que el diablo no se llevaría a Robin. Recurrimos a los que nos daban seguridades proféticas, entre comillas. Solo se permitía la vida, la muerte no era lo que nos correspondía. Pero la noche se complicó más. En aquel entonces, mi esposa creía que tenía un don profético. Esa noche, sus visiones le mostraron a Robin jugando felizmente en el barro. Y a un Robin adulto dirigiéndose a miles de personas como predicador internacional. Entre lágrimas, compartió conmigo estas imágenes en presencia de guerreros de oración reunidos en nuestra pequeña casa. Después de la medianoche, cuando el estado de Robin empeoró, una nueva palabra profética exponía el error de la palabra de fe, indicando que su curación estaba ahora en las manos de un médico. Salí de casa con mi bebé en brazos y buscando el hospital. A las tres de la madrugada, el doctor me miró a los ojos y me dio la peor noticia posible. Robin estaba muerto. Llevé el cadáver de mi hijo a casa con mi esposa. Aunque estaba exhausta, levantó la mirada y me dijo, papi. Una cariñosa expresión que nunca había usado. El niño está bien, continuó. Tráemelo, quiero darle el pecho. Aquella oscura mañana grité desde lo más profundo de mi ser mientras mi esposa y yo peleábamos por el cuerpo de Robin. Habíamos creído tener poder sobre la mismísima muerte. La oración para que nuestro hijo resucitara de entre los muertos se convirtió en un circo que sólo sirvió para agudizar nuestro dolor. Mientras mi mundo se derrumbaba, me asaltaban sentimientos caóticos. En cierto momento le grité a Dios, decepcionado, porque me había vuelto a fallar. Había ejercido una fe tremenda. ¿Cómo podía Dios permitir que esto sucediera? Luego vinieron varios abortos espontáneos tempranos. Sin respuesta, estábamos desconcertados con respecto a Dios, cuyos caminos ya no tenían sentido para nosotros. Aunque la fe ya sólo era un espejismo, mantuvimos la apariencia, tratando de fingir que no estábamos desesperados. Sin embargo, por dentro nos sentíamos llenos de dudas, desesperanzados, incluso malditos. ¿Cómo podíamos compatibilizar estas cosas malas con un Dios bueno? Nuestra enseñanza de la palabra de fe nos decía que el sufrimiento de Job era consecuencia de su confesión negativa. Jehovadió y Jehová quitó. Job 1.21. Pero, ¿cómo podemos entender que el mismo Pablo cayera enfermo? Gálatas 4.13. Y sin embargo, se regocijara en sus aflicciones. Segunda de Corintios 12.10. ¿Cómo podíamos seguir reconciliando este retrato con los modernos superapóstoles que mercadean con la salud y la riqueza en sus libros DVD y Mega Encuentros? En mi crisis de fe y enojo con Dios juré que dejaría el ministerio. Me sentía como un fraude por predicar un evangelio que no funcionaba. Dios se había convertido en un enigma y la fe en un laberinto. Estas son sólo algunas de las innumerables historias que guardo en mis archivos como recordatorio constante de que tenemos la responsabilidad de hablar en nombre de aquellos a quienes se les ha quitado la voz y la dignidad, o a quienes se les ha sacudido o incluso destruido su más profunda fe en Dios. Sobre todo, tenemos la responsabilidad de defender a Jesucristo cuando los charlatanes arrastran su nombre por el barro. No hay espacio para tratar toda la enseñanza que me gustaría y este capítulo apenas arañará la superficie de los abusos del evangelio de la prosperidad. Dicho esto, debería bastar para ayudar a cada lector a tener una idea general del origen y difusión del evangelio de la prosperidad, así como de lo que la Biblia dice acerca de esta falsa y peligrosa enseñanza. ¿De dónde salió el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad hunde sus raíces teológicas en lo que se denomina nuevo pensamiento, que es esencialmente una secta metafísica de sanación que se basa en la idea de que la mente es la clave para desbloquear tu verdadera realidad. Este movimiento se remonta al siglo XIX, y aunque varias personas desempeñaron un papel importante en su difusión, se puede decir que la más influyente es Phineas Quimby, de 1802 a 1866. El padre del nuevo pensamiento era un filósofo hipnotista y espiritista estadounidense. No afirmaba estar en consonancia con el cristianismo clásico ni con las enseñanzas ortodoxas de la Biblia, pero sus filosofías invadieron la teología cristiana. Las creencias de Quimby relevantes a este tema pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Toda enfermedad y toda dolencia tiene su origen en la mente. 2. Se puede obtener sanación con el pensamiento correcto. 3. Quimby creía que él había descubierto los métodos secretos de curación de Jesús. 4. Jesús era un hombre normal que utilizaba métodos de control mental para sanar. 5. Quimby negaba la resurrección corporal de Jesús. 6. La hipnosis es la clave para la curación. Aunque Quimby no era cristiano ni pastor, sus filosofías se han extendido por todo el cristianismo como un reguero de pólvora. Esto se debe sobre todo a los pastores que tomaron prestadas las ideologías de Quimby para sazonar el material de su ministerio. Comenzando con Norman Vincent Peale, pastor de la Marble College Church en la ciudad de Nueva York, Peale publicó un libro en la década de 1950 titulado El poder del pensamiento positivo, que contribuyó a que las creencias del nuevo pensamiento se extendieran aún más. El cristianismo estadounidense presenció el paso del caballo de Troya por las puertas de la ciudad. Luego llegaron hombres como Ibe Doble Kenyon, que no sostenía explícitamente el nuevo pensamiento en su teología, pero introducía esa ideología en sus enseñanzas. Kenyon era el maestro más influyente en la vida del infame Kenneth E. Hagin, quien llegó a ser un ícono de la teología de la palabra de fe y un polémico predicador. Hagin, a su vez, fue el padre espiritual del autoproclamado predicador multimillonario Kenneth Copeland. Durante el mismo tiempo, Oral Roberts encabezó con firmeza la explosión del teleevangelismo de los predicadores de la prosperidad, que eran como estrellas de rock y que decían sanar a los enfermos y hacer llover las bendiciones de Jesús. Estos hombres se convirtieron en los nombres más conocidos para la teología de nómbralo y reclámalo, y el evangelio de la prosperidad. Hoy son venerados como héroes de la fe por mi tío Benny, Joel Austin, cuyo padre John Austin adoraba a Kenneth Hagin, Joyce Meyer, Marius Kerullo y muchos otros. ¿Cómo se hizo tan popular el evangelio de la prosperidad? Esto todavía no responde a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que esta estafa que se hace pasar por cristianismo se haya hecho tan popular? Una cosa es saber de dónde vino, pero es igual de importante ver cómo llegó a engañar a tanta gente. El evangelio de la prosperidad apela al profundo anhelo de paz, salud, riqueza y felicidad de todo corazón humano. No hay nada malo en querer una vida buena y feliz, pero el evangelio de la prosperidad usa a Jesucristo como un peón en su engaño sobre enriquecerse al instante. El evangelio de la prosperidad vende la salvación y una falsa esperanza, pero la paz verdadera y duradera sólo puede encontrarse por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En el próximo capítulo se habla más de ello. El impulso moderno del evangelio de la prosperidad comenzó en la década de 1950. Nacido en 1918, Granville Oral Roberts fue en muchos sentidos el pionero del evangelio de la prosperidad de la prosperidad de la era moderna. Pasó de ser un pastor a construir un imperio multimillonario basado en una premisa teológica principal que dice, Dios quiere que todas las personas sean sanas y ricas. Oral Roberts no se anduvo con rodeos sobre su versión de Jesús o del evangelio. Él enseñó y defendió categóricamente su creencia de que el principal deseo de Jesús es que prosperemos materialmente y tengamos salud física a la par de su paz y poder en nuestras almas. Oral Roberts tergiversó la Biblia para demostrar su punto de vista. Por ejemplo, enseñaba que fue Jesús quien dijo en tercera de Juan 1.2, Amado, yo te deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para empezar, fue Juan quien escribió esto, no Jesús. Segundo, Juan no le está diciendo a Gallo, el destinatario de la carta, que Dios quiere que sea sano y rico. Esta era simplemente la manera en que el apóstol Juan saludaba con amor a Gallo. El saludo de Juan es como enviar un correo electrónico que comienza diciendo lo siguiente, hola, espero que te vaya bien. Al pertenecer a una familia de Oriente Medio, estoy muy familiarizado con los elaborados saludos y despedidas de esa cultura. No es raro que nos saludemos unos a otros y nos digamos adiós con expresiones profundas como las de Juan. Este versículo no es algo sobre lo que construir una postura religiosa. No es más que un saludo. Los libros superventas de Oral Roberts a menudo reunían las enseñanzas del Evangelio de la prosperidad y del movimiento de la palabra de fe bajo un mismo techo. Sus libros tenían títulos atractivos, como Si necesitas sanidad, haz estas cosas, Living Throat, Seed Fates. Las multitudes desesperadas difícilmente podían rechazar sus grandes promesas. Ignoraban que Roberts estaba masacrando el verdadero Evangelio de Jesucristo. La gran afluencia de gente y dinero cegó tanto a Roberts como a los que lo seguían. Mientras tanto, muchos otros factores facilitaron la difusión del Evangelio de la prosperidad. Demasiados como para abordarlos aquí. Pero para iluminar al lector, presentamos tres que lo harán reflexionar. 1. La tecnología. Los avances en los medios de comunicación permitieron a los maestros difundir su versión del Evangelio más rápido que nunca. De América a África, las audiencias globales estaban recibiendo el Evangelio equivocado por televisión, radio y hoy en día en la palma de la mano. Un mensaje predicado con tanta frecuencia parecía legítimo y apelaba a sus necesidades materiales. ¿Cómo puede un misionero en el nivel más bajo del campo misionero competir con un predicador que usa un Rolex para convencer a la gente noche tras noche de que el Evangelio de la salud, la riqueza y la felicidad los hizo ricos? 2. El movimiento de los buscadores. Durante los últimos 40 años, las iglesias dirigidas a los buscadores dominaron el paisaje cristiano en Estados Unidos. Una iglesia dirigida a buscadores es aquella que se dirige a los intereses de personas que no tienen interés en la iglesia. Esto parece una gran idea, pero los métodos usados para hacer que la gente venga a la iglesia y mantenerla en ella tienen poco que ver con la Biblia. Como dice el viejo refrán, como los metes en la iglesia es como los mantienes en la iglesia. Para la iglesia orientada a los buscadores, los entretenidos espectáculos al estilo de Broadway casi reemplazan el sermón y se tocaba música secular en la adoración para hacer que los no cristianos se sintieran más cómodos. Y puedes adivinar lo que se filtró en el mensaje de estas iglesias? El Evangelio de la prosperidad. Jesús en el movimiento de los buscadores era un hombre blanco de ojos azules que mejoraba tu vida ofreciéndote el sueño americano. Las iglesias de buscadores no hablaban sobre el pecado, el arrepentimiento o los momentos difíciles. La dura verdad, no importa en cuánto amor se presentara, era mala para el negocio. Un Evangelio más suave significaba mensajes más suaves. Todo estaba orientado a hacer que la gente se sintiera bien. Como un amigo que nunca te dice la cruda verdad, el movimiento de los buscadores falló a la hora de ser fiel en predicar todo lo que Jesús enseñó. Como resultado, las iglesias se llenaron con una asistencia récord. La gente amaba al Jesús orientado al buscador porque era muy fácil de seguir y ofrecía un pasaje dorado al cielo. Cuidar del rebaño de Dios alimentándolo con la verdad pasó a ser una complacencia corporativa para que la gente siguiera asistiendo. No se desafiaba a las personas a profundizar y a ejercitar el discernimiento. En su lugar, por muy bien intencionado que fuera el esfuerzo, buscaban la unidad a costa de la verdad. Y las consecuencias fueron nefastas. Iglesias como Willow Creek admitieron abiertamente haber creado cristianos bíblicamente analfabetos por más de dos décadas antes de abordar el problema en 2008. Este es un ejemplo del panorama general. Millones de cristianos estadounidenses no estaban aprendiendo de la Biblia. Estaban siendo entretenidos. ¿Cómo podían oponerse al error si no conocían la verdad? ¿Cómo podían tomar en serio la doctrina si sus líderes no lo hacían? ¿Cómo sabrían defender la verdad si sus pastores evitaban adoptar una postura? 3. Concesiones al consumismo. Seamos honestos y preguntémonos, ¿cuántos predicadores de la prosperidad son ahora publicados por las grandes editoriales? Una editorial importante tuvo que rechazar el manuscrito de este libro. Aunque estaban interesados, habrían sufrido una gran controversia porque cuentan con cuatro autores del Evangelio de la Prosperidad reconocidos mundialmente que mantienen su negocio bollante. ¿Cuántos libros del Evangelio de la Prosperidad hay en los estantes de las principales librerías y tiendas cristianas? ¿Cuántas conferencias traen a predicadores famosos, aunque prediquen el Evangelio de la Prosperidad porque llenan los asientos? En última instancia, es algo muy lucrativo para las empresas cristianas. Libros, seguidores, productos e influencias equivalen a dólares de ganancias. No es lo ideal, pero es el mundo orientado al consumidor en el que vivimos hoy en día. Permíteme ir un poco más allá de estos tres factores. Esto puede doler un poco, pero tenemos que quitarnos la venda. Esto lo hicimos nosotros. Con nosotros me refiero a todos los que profesamos ser cristianos. Como colectivo hemos desempeñado algún papel en el surgimiento de la teología de la prosperidad en algún momento, ya sea por el silencio pasivo o por la participación activa. Permitimos que los falsos evangelios se establezcan. Necesitamos asumir juntos la responsabilidad, lo creamos o no, de erradicar males como el Evangelio de la prosperidad. Eso comienza con el compromiso de defender el verdadero Evangelio a toda costa. ¿Hasta dónde llega el Evangelio de la prosperidad? El Evangelio de la prosperidad solía considerarse la gallina de los huevos de oro de algunos estafadores que se hacían pasar por predicadores. Hoy, el Evangelio de la prosperidad ha explosionado para convertirse en una de las enseñanzas más populares del mundo. Ha invadido continentes como África y Sudamérica, y sigue produciendo pastores y otras personas que buscan obtener un buen sueldo. El pastor zambiano Conrad Bewey, que ha pasado años lidiando con la destrucción que el Evangelio de la prosperidad ha causado en África, la ha llamado la exportación número uno de Estados Unidos. Muchas de las iglesias y denominaciones más grandes de Estados Unidos en los últimos 30 años han centrado tanto sus esfuerzos en atraer y retener a los miembros que han prestado poca atención a lo que estaba sucediendo fuera de su iglesia o sus círculos denominacionales. En consecuencia, las iglesias y denominaciones más populares e influyentes no actuaron como colectivo para hacer retroceder el Evangelio de la prosperidad. Hay iglesias muy influyentes que sí lo han hecho, pero son la excepción. Tal vez muchas de ellas simplemente han optado por ignorar la amenaza, pensando que eran sólo unos pocos locos telepredicadores de la TVN, pero ahora el Evangelio de la prosperidad está en todas partes. Recientemente, una de las últimas organizaciones exclusivamente cristianas de apadrinamiento de huérfanos se puso en contacto conmigo, con una de las invitaciones de mayor humildad que he recibido en mi vida. Querían que viajara varias veces al año que compartiera mi historia, que hablara sobre el poder del Evangelio y que ayudara a su organización, invitando a la gente a apadrinar a los huérfanos más necesitados por todo el mundo. Me sentí muy honrado porque me pidieran ayuda e hice que mi asistente fijara una reunión con su representante en mi agenda lo antes posible. Como en el pasado había dedicado tanto tiempo a aprovecharme de la gente del tercer mundo, aproveché la oportunidad de ayudar a los huérfanos por medio de este ministerio. Durante nuestra reunión, la representante me explicó su papel, cómo funciona la organización y lo que deseaba que yo considerara. Parte de su discurso me decía que son la última organización exclusivamente cristiana que ofrece apadrinamiento de huérfanos. ¿Un ministerio paraeclesial sin concesiones y que ayuda a los huérfanos? Yo era todo oídos. Las cosas marchaban bien, hasta unos 30 minutos después de la reunión, cuando el representante me planteó que si tenía alguna pregunta. No tenía muchas, pero les pregunté con quién trabajaban. Aunque estuve en la burbuja de los jin, la mayor parte de mi vida formábamos parte del evangelicalismo mayoritario y conocía muy bien en el sistema. Si puedes hacer que los otros ganen dinero, por lo general miran hacia otro lado cuando se trata de ciertas cosas. Quería saber si esta organización cristiana internacional estaba asociada con predicadores de la prosperidad. Después de plantear mi pregunta, la reunión se volvió incómoda. Bueno, dijo e hizo una pausa, sabemos lo que piensa sobre el evangelio de la prosperidad, pero acabamos de firmar un acuerdo con un predicador de la prosperidad porque es muy conocido y puede ayudarnos a conseguir más apadrinamientos. ¿Por qué ha seguido su organización ese camino a sabiendas y luego me ha invitado a unirme? Eso no tiene sentido. Le pregunté. ¿Son conscientes de la confusión que va a suponer para los que saben que es un predicador de la prosperidad? Lo entendemos perfectamente y quiero que sepa que nos estamos planteando la misma pregunta. Nuestro equipo tiene inquietudes y estamos tratando de abordarlas. La forma en que se produjo esa respuesta se parecía mucho a la jerga corporativa cristiana que dice lo siguiente. Estamos tratando de evitar una respuesta directa porque sabemos que estamos comprometiendo nuestros principios, pero ya es demasiado tarde. Asentí y expresé mi renuencia a compartir escenario con ese predicador de la prosperidad en cualquier evento con cualquier propósito. También le dije que entendía que quisieran hacer todo lo posible para ayudar a que los huérfanos fueran apadrinados, pero que atraer a los predicadores de la prosperidad simplemente porque ganan dinero es un camino escabroso para una organización cristiana. Los predicadores de la prosperidad explotan al tercer mundo. Luego reciben dinero de una organización cristiana del primer mundo para solicitar apadrinamiento de los estadounidenses, quienes a su vez patrocinan a los huérfanos del tercer mundo. Menudo sistema. Yo quería de todo corazón ayudarlos a conseguir el patrocinio para los niños huérfanos, pero después de nuestra discusión no estaba seguro de que siguieran contando conmigo ni que yo me sintiera bien trabajando con ellos. Después de eso no volvieron a llamarme. No me sorprendió. Conduciendo a casa desde la reunión de ese día estaba muy disgustado. Lo que todo el evangelicalismo mayoritario solía llamar herejía ahora se estaba pasando por alto. Parecía que todo el mundo embarraba las aguas y ponía en peligro el cristianismo clásico, bíblico y ortodoxo. Estaba en juego nuestra fe. El mundo estaba observando cómo el cristianismo se convertía en objeto de burla. Mi alegre luna de miel de abandono del evangelio de la prosperidad había terminado. Me di cuenta enseguida que iba a encontrar concesiones en todas partes, incluso en el que se suponía que era el lado bueno. La familia Hinn, junto con otros imperios del evangelio de la prosperidad, había realizado un trabajo excelente en la difusión del veneno de la teología de la prosperidad por todas partes. El evangelio de la prosperidad está cambiando incluso el panorama de América Latina y del país más católico del mundo, Brasil. En un artículo para el Washington Post, Sarah Pulliam Bailey escribió lo siguiente. Desde un escenario rodeado por doce grandes cruces de madera, Gabriel Camargo levantó fajos de dinero brasileño falso mostrando a su grey lo que podría ser de ellos. Diciendo, Dios te bendecirá si le das mucho más a la iglesia, dijo Camargo, pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Luego extendió un brazo para una gran bolsa negra a sus feligreses del barrio obrero de Osasco. Saquen de sus billeteras y carteras, dijo, dando instrucciones a su rebaño para buscar reales brasileños. Alrededor de una docena de personas se apresuraron dejando billetes y monedas en la bolsa. Los que no tenían dinero en efectivo no tenían que preocuparse. Un acomodador les ofreció un lector de tarjetas de crédito. Tendrás tanto dinero si das generosamente a la iglesia, dijo el pastor, que saldrá humo de la máquina. En un país que se enfrenta a la peor crisis económica de su historia con largas colas en las oficinas de empleo y en las clínicas de salud pública, quizás no sorprenda que los brasileños se sientan cada vez más atraídos por las promesas de riqueza personal. La Casa Blanca tampoco está exenta. Una tarde recibí una llamada de un productor de la CNN que me pidió que acompañara a Carol Costello en Across America. Yo había estado en el programa antes, pero esta vez necesitaba una persona que hablara sobre un tema embarazoso para el cristianismo evangélico. Paula Weitz, una conocida predicadora de la prosperidad y asesora espiritual del presidente Donald Trump, acababa de decir públicamente que le dieran una ofrenda especial si querían que Dios los bendijera. Incluso sugirió que dar la ofrenda los protegería de consecuencias divinas. Esto no es nada fuera de lo común para los predicadores de la prosperidad, pero con su plataforma pública y su influencia en cómo está presentando el cristianismo en la Casa Blanca es muy importante. Tras la indignación de muchos pastores y la cobertura de una serie de noticias, una portavoz de Paula Weitz se puso en modo control de daños y emitió una declaración diciendo que las cosas se habían sacado de contexto. La declaración expresaba que Paula nunca tuvo la intención de que la gente diera por miedo al juicio divino y que estaba hablando más de su propio compromiso de dar las primicias a Dios. En mi humilde opinión, al haber pasado mucho tiempo con predicadores de prosperidad y haber estudiado con ellos en el oficio de recaudar fondos, este era un ejemplo clásico de extra limitación, con la consiguiente maniobra para evitar el contragolpe. Creo que lo único fuera de contexto era la interpretación de la lectura de Paula. Por el momento, el evangelio de la prosperidad ha llegado para quedarse y se está extendiendo por todo el mundo, perjudicando al verdadero evangelio de Jesucristo. Es un mal que se presenta como una bendición, pero es realmente una maldición. Parece ser una extensión amorosa de la bondad de Dios, pero podría decirse que es el tipo más odioso y abusivo de falsa enseñanza que aflige a la iglesia en la actualidad. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre los falsos maestros? Cuando uno considera el estilo de vida del evangelio de la prosperidad y de los maestros que difunden esa peligrosa doctrina, las implicaciones pueden ser abrumadoras. La gente está perdiendo sus ingresos, su esperanza e incluso sus almas. Personas inocentes están siendo atacadas, en el peor de los casos, por charlatanes a quienes no les importa la destrucción que provocan, siempre y cuando los dólares sigan llegando, o en el mejor de los casos, por maestros que son tremendamente iletrados y desconocedores de la teología básica de la Biblia. Al mismo tiempo, parece haber un contingente de personas que desean este tipo de enseñanza. Al igual que el showman que sube al escenario para recibir el aplauso de la multitud, parece haber una especie de contrato no escrito entre el engañador y el engañado. ¿Será que la gente quiere que se le predique la prosperidad? ¿Por qué caen en este tipo de enseñanza? ¿Cómo es posible que no se controle ese mal? Afortunadamente, la Biblia tiene respuestas para estas preguntas. Veamos cuatro verdades claras que nos ayudan a discernir las mentiras. 1. Los falsos maestros se disfrazan de buenos chicos. 2 Corintios 11.13-15. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, su falta de discernimiento estaba causando que los engañaran unos falsos maestros que se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Capítulo 11, versículo 13. Al parecer, para ganar dinero, poder o ambas cosas. La iglesia estaba siendo envenenada por el engaño, pero lo toleraban. Capítulo 11, versículo 4. Pablo le indicó a la iglesia de Corinto que él no se benefició de su trabajo con ellos. De hecho, su ministerio en Corinto lo financiaron otras iglesias. Pero para dejar claro que él es un verdadero apóstol y que los demás son falsos, enumera sus credenciales. Sí, hace señales, milagros y prodigios. Capítulo 12, versículo 12. Pero nunca se aprovecha de nadie en su ministerio y a menudo sufre por eso. Capítulo 11, versículo del 23 al 30. Nunca se ha aprovechado de ellos, ni los ha esclavizado, ni los ha explotado, ni los ha abofeteado, como sí lo han hecho los falsos profetas. Capítulo 11, versículo 20. Se esforzaba por despertar a los corintios de la trampa que se les había tendido. Después de expresar su amor por la iglesia y su preocupación porque los hicieran descarriarse, Pablo emite esta advertencia. Porque tales hombres, los que predican un evangelio diferente al de Pablo, son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es de extrañar, pues incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de extrañar que sus siervos también se disfrazaran de siervos de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Capítulo 11, versículos del 13 al 15. El diablo no acostumbra a aparecerse al pie de tu cama con su tridente y su cola roja gritando, aquí estoy para engañarte. Del mismo modo, sus falsos profetas no ganan dinero subiendo al escenario para decir, entrega todo tu dinero a mi codicioso plan y te daré falsas esperanzas. Los falsos profetas son como el caballo de Troya. Se infiltran en la iglesia, al igual que un casino de Las Vegas. Los falsos profetas prometen darte todo lo que siempre has soñado y luego te dejan con los bolsillos vacíos. Por eso Pablo fue tan claro con estos confiados cristianos corintios. Es cuestión de vida o muerte, y el diablo juega en serio. Necesitamos discernir, estar conscientes y armados bíblicamente para resistir el engaño sin importar lo bien que luzca, lo bien que suene o lo bueno que prometa ser. Número 2. Los falsos maestros usan el engaño para enriquecerse. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Alertando sobre los peligros a los que se enfrentaba la iglesia, Pedro redactó una de las cartas más reveladoras cuando escribió Segunda de Pedro. En ella presenta un cuadro perfecto de cómo será un falso maestro y del motivo que hay tras su ministerio. El texto dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Con toda claridad, Pedro nos presenta la instantánea que necesitamos para entender lo que están haciendo los predicadores de la prosperidad. Son mercaderes de Cristo, que tergiversan su nombre para ganar dinero, y lo hacen encubiertamente. Versículo 1. Es una gota de engaño en medio de la verdad. Si dijeran mentiras absolutas, los atraparían. Tienen mucho éxito y pueden influir en muchos. Versículo 2. Mediante su sensualidad y sus palabras suaves para pasar desapercibidos en su acción depredadora de almas. Sacrifican la verdad para alcanzar el objetivo principal. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Versículo 3. Ahí está la evidencia de lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Primera de Timoteo 6.10. Es este anhelo de dinero lo que lleva a los falsos maestros a tales extremos para obtenerlo. No ganan dinero con un trabajo honesto. Su trabajo es esforzarse por obtener una ganancia sucia, usando una fachada falsa y un Jesús falso para llevar a cabo su tarea. Usando la palabra griega plastos, que significa artificial o ficticio, Pedro nos da todo lo que necesitamos para discernir el barniz sintético de un falso maestro. 1. Tergiversarán sutilmente las verdades de Cristo. 2. Serán muy populares. 3. Serán codiciosos. No importa cuánta verdad digan creer o enseñar. Si ves estas tres señales, la sentencia está clara. 3. Hay demanda de falsos maestros. 2 Timoteo 4.3-5. No es justo culpar sólo a los codiciosos predicadores de la prosperidad. No tendrían negocio si no hubiera tantos clientes pidiéndolos. En su última carta, Pablo advirtió a su protegido pastoral Timoteo de cómo se iban a poner las cosas, y no iba a ser agradable. Advirtió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4.3-5. Como una turba que reclama el veredicto que prefiere, hay gente que realmente quiere el evangelio de la prosperidad. Pablo estaba advirtiendo acerca de las personas que prefieren los mitos a la verdad, porque los mitos les hacen sentir bien. Las iglesias de hoy están llenas de este tipo de canjes. Los pastores suben al púlpito y les dicen a los fieles lo que quieren oír, y cada semana los devuelven a la calle a sentirse bien. Si dicen una palabra fuera de lugar o predican un sermón duro con amor, los miembros se van y se llevan sus chequeras consigo. ¿Quién en su sano juicio sólo iría al médico si recibiera buenas noticias? ¿No se les debería comunicar a los pacientes si algo anda mal? Si tienen síntomas negativos, ¿no debería el doctor dar un diagnóstico preciso y tratar el problema? Ningún paciente le dice al doctor cómo se atreve a decirme la verdad. Me voy de aquí. Sin embargo, preferimos que nuestros pastores eviten el tema del pecado, nos digan que Dios nos quiere a todos ricos y felices, y luego nos envíen a un mundo hostil con una palmadita en la espalda diciendo, tú eres bueno. No, mientras Pablo lo vea. Él quería que el joven iglesia. Querrá la dura verdad, porque sus miembros querrán cambiar para mejor. Querrán enfrentarse a su pecado, querrán conocer la voluntad de Dios para sus vidas, y querrán saber si están equivocados para poder ser corregidos. La demanda de un cristianismo fácil y de la ruleta para elegir religión siempre estará allí. Pero eso no significa que tengamos que caer en la trampa. 4. Los falsos maestros recibirán lo que merecen. Judas del 12 al 13. Cuando hablo con otros sobre los peligros del evangelio de la prosperidad, casi siempre hay alguien que dice, espero que esa gente arda en el infierno, se lo merecen. Estos sentimientos no deben expresarse a la ligera. Dios tiene la última palabra sobre cuándo será su último aliento, y nuestro trabajo no consiste en determinar lo que un hombre o una mujer merece, sino más bien en vivir en obediencia a Dios y rogarle que los cambie. Como pecadores, todos merecemos ir al infierno. Romanos 3.23. Pero arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Jesucristo con fe, podemos ser salvos. Romanos 10.9. Por ahora, mientras estamos vivos, la Biblia advierte sobre la destrucción que espera a los abusivos falsos maestros. Judas dice lo siguiente. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas, versículos 12 al 13. Con imágenes poéticas pero vívidamente literales, Judas escribe lo que hoy podemos identificar en las vidas de los predicadores de la prosperidad. Son como pastores que se alimentan abundantemente y viven como reyes a costa de los desfavorecidos. Son como nubes sin agua y árboles muertos porque parecen ser algo, pero no producen nada de valor o alimento. Sus estilos de vida están marcados por el engaño, la codicia, la prostitución, la inmoralidad, el abuso sexual, la felonia, la burla y el abuso de los más vulnerables de este mundo. El apóstol Pedro también advierte con severidad sobre los falsos maestros. Él dice, pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus propios errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Nada de esto debiera hacernos ni sonreír ni ponernos violentos. No somos la policía de Dios para administrar su justicia y condenar a las almas con una autoridad que sólo él posee. Esto debería hacernos responder la siguiente pregunta con una sobriedad desgarrada. ¿Cómo pueden quedar impunes? Cuando la palabra de Dios dice que les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, en Judas versículo 13, eso significa exactamente lo que piensas. Se podría incluso decir que a los que tergiversan el nombre de Jesucristo y llevan a la gente allí, les está reservada la parte más ardiente del infierno. Ninguno saldrá impune. Esa realidad debe rompernos el corazón y hacer que oremos por el arrepentimiento de aquellos que han caído en las trampas del Evangelio de la prosperidad, sobre todo sus maestros. ¿Por qué es tan peligroso el Evangelio de la prosperidad? Una de las razones por las que las personas están ciegas a los peligros del Evangelio de la prosperidad es porque son ingenuamente inconscientes de lo anticristiano que es. Si realmente entendemos cuán malo es, no es difícil ver su naturaleza satánica y la razón por la que todas las iglesias, pastores y cristianos deben oponerse a ella. Se han escrito tomos sobre este tema, pero he hecho todo lo posible para reducir a una lista de los 10 puntos principales que puedes usar cuando hables de este tema con tus amigos y familiares. Cada uno de la lista contrasta algunas verdades bíblicas con el engaño del Evangelio de la prosperidad. Número 1. El Evangelio de la prosperidad distorsiona el Evangelio bíblico. Puede entenderse bien el Evangelio bíblico si se consideran algunos pasajes que rebosan de Evangelio. En Romanos capítulo 5 del 8 al 10, Pablo declara lo siguiente, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Romanos capítulo 3 versículos del 23 al 25, leemos que el pecado es algo que todos hemos cometido, y que la gloria de Dios es algo de lo que todos estamos destituidos. Pablo escribe lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Finalmente, en el que es quizás el pasaje evangélico más completo de toda la Biblia. Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 10. Este contiene declaraciones de una veracidad explosiva con respecto a lo que Dios logró en Cristo y cuál es nuestro propósito en esta vida. Pablo escribe lo siguiente, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando observas estos pasajes, ¿qué notas? ¿Es el evangelio de los dones o del dador? ¿Es el evangelio que trata sobre los redimidos o sobre el Redentor? ¿Es un evangelio de riquezas terrenales o de recompensa eterna? ¿Centrado en ganancias monetarias o en la gloria de Dios? ¿Es un evangelio que trata sobre obtener mis deseos materialistas o sobre usar lo que tengo para hacer buenas obras para Dios? Yo apuesto a que, si eres un cristiano con discernimiento bíblico, respondiste correctamente a estas preguntas. El evangelio de la prosperidad tergiversa el evangelio bíblico al hacer que la buena nueva gire en torno a ti y a las cosas. Corrompe la vida abundante de Juan capítulo 10, versículo 10, para decir que la voluntad de Dios es que tengas ventreis, mansiones y ascensos laborales. Tengo noticias para ti. De verdad, tengo buenas noticias para ti. La vida abundante consiste en la seguridad de tu alma para la eternidad. La vida abundante no es vivir 70 años de comodidad por cortesía del evangelio de la prosperidad y dirigirte al sufrimiento eterno en el infierno si no sigues al Cristo bíblico como tu Salvador. 2. El evangelio de la prosperidad es un insulto a la naturaleza de Dios. Dios es divinamente infinito y está por encima de nuestra comprensión humana. Sin embargo, se ha dado a conocer a través de la revelación divina, la Escritura, y de su Hijo Jesucristo. Sus cualidades le hacen estar más allá del control humano. No se le puede convertir en una fórmula. No puede ser manipulado. Él es santo. La definición de la perfección. Él es eterno. El tiempo no puede retenerlo. Él es soberano. El majestuoso gobernante del universo. En Salmos 115.3 se nos recuerda lo siguiente. Pero nuestro Dios está en los cielos. Hace lo que quiere. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1.21. Juan 4.24 no se anda con rodeos. Este dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tenemos que darnos cuenta de que la naturaleza de Dios no es algo que podamos manipular. Es algo a lo que debemos someternos. En marcado contraste con esta verdad, el Evangelio de la prosperidad enseña que Dios puede, como un genio mágico cósmico, concedernos nuestros deseos. El Evangelio de la prosperidad enseña una versión de la naturaleza de Dios tan sesgada que apenas comunica una ínfima parte de lo que Él es. Esto es un peligro y un abuso porque no les presenta a las personas a su Creador, a quien necesitan desesperadamente conocer. Su amor no se compra y sus bendiciones son gratuitas. Sus siervos son embajadores que reflejan quién es Él realmente. Número 3. El Evangelio de la prosperidad confunde la expiación. La expiación puede definirse simplemente como lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz. Llevó nuestros pecados y venció a la muerte resucitando de la tumba. 1 Juan 2.2. Expiar algo significa que pagas por ello y lo reparas. Jesús proveyó la redención para los pecadores perdidos como tú y yo. Él fue el cordero expiatorio que pagó el castigo por nuestros pecados. Los beneficios de la expiación son eternos, pero el gozo de la expectación puede experimentarse ya en la tierra. Por ejemplo, Jesús murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna, pero no estamos viviendo eternamente todavía. Juan 3.16. Jesús prometió a sus discípulos que les prepararía un lugar. Juan 14.3. Y que todos los que sacrifican para seguirlo recibirán cien veces más y la vida eterna. Mateo 19.29. ¿Pero alguien ha recibido sus cien veces más ya? Además, la expiación proveerá un cielo sin enfermedad, sin lágrimas, sin pecado y sin dolor. Apocalipsis 21.4. Pero en esta tierra, ¿estamos todos exentos de enfermedad, de pecado, de llanto y de dolor? Por último, la expiación significa que los que hereden la vida eterna en el cielo recibirán un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15.42. Pero, ¿estamos ya en los cuerpos espirituales glorificados? Repito, no. Los predicadores de la prosperidad firman con su boca cheques que la Biblia no canjea. Ellos abusan de la expiación para decir que Dios garantiza tu sanidad gracias a la expiación de tu alma. Peor aún, prometen que la muerte de Jesús en la cruz no proveyó sólo vida eterna, sino también riquezas terrenales. Todo lo que tienes que hacer es, por fe, aprovechar las cosas por las que Él ya pagó. Este es un engaño dañino, que toma algo precioso de la obra de nuestro Señor Salvador Jesucristo y lo convierte en una vulgar transacción para placeres pasajeros. 4. El Evangelio de la prosperidad degrada a Jesucristo. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21. Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3.30. Una y otra vez, la Biblia expresa la gloria de Jesucristo como el todo y el fin para el cristiano. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y el sustentador de todas las cosas. Hebreos 1.3. El que tiene a Jesús tiene la vida. Primera de Juan 5.12. Y él es el único camino al cielo. Juan 14.6. Sin Jesús, el cielo sería el infierno. Toda la salud y la riqueza que este mundo puede ofrecer no puede compararse con las inmensas riquezas de permanecer con el Hijo de Dios por toda la eternidad. Jesús lo es todo. El Evangelio de la prosperidad hace que la satisfacción humana sea material y que Jesús sea la guinda del pastel. Si en algún momento pone a Jesús en el centro, es porque Él es la vía principal para conseguir lo que quieres. Esta versión de Jesús es sólo la máscara de lo que realmente es. El Evangelio de la prosperidad promete la vida abundante que Jesús ofrece para luego entregar un Evangelio que no tiene nada de Jesús. 5. El Evangelio de la prosperidad tuerce las Escrituras. La Biblia es un libro grande y puede intimidar mucho, pero al investigar nos damos cuenta de que es fácil de entender si lo enfocamos de la manera correcta. La Biblia es una compilación de escritos de autores inspirados por el Espíritu, dirigidos a unos destinatarios con aplicaciones. Por ejemplo, cuando leemos la epístola de Pablo a los Efesios, debemos tener en mente la intención de su carta y lo que sus destinatarios estaban viviendo en ese momento. Sólo entonces, y después de haber entendido bien esas cosas, podremos aplicar eficazmente las Escrituras a nuestras vidas. No es sabio leer en la Biblia cosas que no se encuentran en el texto. Tampoco es sabio decir cosas sobre el Evangelio que la Biblia no dice. Santiago 3.1 es un recordatorio aleccionador para quienes enseñan la Biblia. Santiago escribe lo siguiente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El Evangelio de la prosperidad toma las viejas estrategias interpretativas que los eruditos han usado por generaciones y las ponen al revés. Las reglas de hermenéutica se arrojan por la ventana. Toma pasajes de significado claro y basado en lo que literalmente dicen en las Escrituras y los hace significar algo completamente diferente. Como un malvado impostor que toma una carta conmovedora de un rey a sus súbditos reales y la tergiversa para propósitos de beneficio propio ajenos a su intención original. Los predicadores de la prosperidad toman la Biblia y la tergiversan para convertirla en una herramienta de abuso. 6. El Evangelio de la prosperidad se mueve por amor al dinero. El dinero es como un microscopio que magnifica lo que realmente sucede dentro de nosotros. Dios, sabiendo que el dinero no sería un problema menor en los corazones de los hombres, dio instrucciones en la Biblia tanto para usarlo bien si lo tienes como para mantener la perspectiva correcta si no lo tienes. Proverbios está lleno de sabiduría que puede ahorrarte muchos dolores de cabeza del Evangelio, de la salud y el bienestar. Como ellos señalan, la sabiduría es mejor que las riquezas. Proverbios 3.13. Así que, vale la pena prestar mucha atención a lo que la Biblia dice. Confiar en las riquezas no sirve de mucho. Proverbios 11.28. El dinero ganado mediante engaño no dura. Proverbios 10.2. Y es mejor tener poco, pero mantener la integridad. Proverbios 16.8. Fuera de proverbios, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. 1 Timoteo 6.10. El Evangelio de la prosperidad está obsesionado con el dinero y las ganancias materiales. Discutir esto es discutir sobre si la gravedad existe o no. Es un hecho que debemos tener en cuenta cuando nos sentimos tentados a aceptar las mentiras. Del amor al dinero no sale nada bueno. 7. El Evangelio de la prosperidad produce falsos convertidos. Si el Jesús del Evangelio de la prosperidad no es el Jesús real y el Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio real y muchas personas que persiguen el Evangelio de la prosperidad no son cristianos reales, entonces ¿qué está pasando? Sin incluir de un brochazo a todas las almas que están involucradas en el Evangelio de la prosperidad, nos es exagerado decir que hay millones de falsos conversos en el mundo hoy que creen que son salvos, pero que están siendo engañados. Por eso nuestra misión es tan vital. Jesús no ha terminado su misión de cambiar vidas, pero utiliza a las personas para presentar la verdad a otras. Dijo que, si lo amamos, lo obedecemos. Juan 14, 23. Y que conocer la verdad trae libertad. Juan 8, 32. El Evangelio de la prosperidad llena los púlpitos de impostores y los auditorios de gente que quiere ser engañada, 2 Timoteo 4, 3. O que está siendo engañada, 2 Timoteo 3, 13. Ese tipo de esclavitud hace pensar que Cristo no está ahí y trae confusión tanto dentro como fuera de la iglesia. Esta confusión tampoco es señal del Espíritu Santo. La historia del Espíritu Santo lo muestra guiándonos a la verdad fielmente. Juan 16, 13. 8. El Evangelio de la prosperidad complica demasiado la fe. Cuando se trata de nuestra salvación, es importantísimo entender lo que es la fe. Nuestra salvación, nuestra fe y nuestra capacidad de hacer buenas obras en esta tierra son todos dones de Dios. Efesios 2, 8 al 10. Tener fe en Jesucristo es lo que nos salva y la evidencia de que esa fe es genuina es una vida que lo sigue. Jesús no hace que ser su seguidor sea complicado. Aunque no sea una vida fácil, es una vida llena de libertad en Él. Él promete que su yugo es fácil y su carga ligera. Mateo 11, 30. Y que su pueblo puede echar sobre él toda su ansiedad porque se preocupa de nosotros. Primera de Pedro 5, 7. La fe no es dar dinero para conseguir su amor. La fe no es pagar una cuota por su gracia salvadora. La fe no está entrar en bancarrota para curarse. La fe no es viajar a un servicio especial para obtener su unción. La fe es arrepentirte de tus pecados, volverte a Él y creer que Él es el Hijo de Dios. Cualquier religión que diga que tienes que hacer buenas obras, dar suficiente dinero o pronunciar suficientes declaraciones positivas para liberar la gracia salvadora de Dios o las abundantes bendiciones en tu vida es una religión falsa. La fe cristiana es creer en Jesucristo para vida eterna y experimentar el gozo, la libertad y la bendición de conocer a Cristo gratuitamente. El Evangelio de la prosperidad convierte la fe en un sistema basado en obras y la distorsiona al añadir cargas que la gente no puede llevar. Los fariseos hacían lo mismo cuando manipulaban y se aprovechaban de la gente. Lucas 11, 46. 9. El Evangelio de la prosperidad arruina el testimonio del cristianismo. Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En Lucas 14, 33 para señalar que adorar cosas no es la marca de sus seguidores. Sin embargo, el Evangelio de la prosperidad adora los bienes materiales. Y el mundo lo sabe. El Evangelio de la prosperidad no podía ser peor para nuestro testimonio cristiano. Hombres y mujeres que predican el Evangelio de la prosperidad el domingo se la pasan riendo el lunes durante su trayecto hasta el banco. El mundo mira mientras se burlan de Jesús, de los líderes pastorales de la iglesia y de la Biblia como fundamento de nuestra enseñanza. Por desgracia, muchas personas están abandonando la iglesia por culpa de este abuso de poder. Se supone que los líderes cristianos deben estar libres de amor al dinero. 1 Timoteo 3, 3. Y no obsesionados con cómo saquear las ofrendas. Se espera que los líderes cristianos se preocupen por las personas como pastores amorosos y humildes. 1 Pedro 5, 2. Y no que actúen como mercaderes manipuladores. Finalmente, se espera que los líderes cristianos que usen la autoridad que Dios les ha dado para proteger a las personas del engaño y dirigir con valentía a la iglesia hacia la verdad. Hebreos 13, 17. No para explotar y controlar a los desesperados. 10. El Evangelio de la prosperidad abusa de las personas vulnerables. El Evangelio de la prosperidad atrae a aquellos que buscan enriquecerse de entre gente desesperada por tener esperanza. Lo que estas personas desesperadas y vulnerables necesitan es un pastor que los ame, los proteja y les dé una esperanza real. Demasiadas iglesias están siendo invadidas por charlatanes. Y la iglesia en general tiene que decir, ya basta. La iglesia debe dirigirse a las personas vulnerables con el propósito de servir a sus necesidades espirituales y físicas, no para sacarles hasta el último centavo a cambio de promesas vacías. La predicación del Evangelio de la prosperidad debe prohibirse entre el cristianismo evangélico, y hay que rechazar a los que predican y están asociados con él. Es hora de que el cristianismo envíe el mensaje de que el Evangelio de la prosperidad no envenenará nuestro testimonio ni conquistará los corazones de los que sufren. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en la verdad para vencer. Para ello, hay que decir la verdad, por muy incómoda que sea. La verdadera curación puede comenzar cuando tenemos el diagnóstico correcto. El Evangelio de la prosperidad es una enfermedad. Hemos escuchado el capítulo 9 del libro Dios, la avaricia y el Evangelio de la prosperidad. En la próxima transmisión estaremos viendo el capítulo 10, titulado Una perspectiva equilibrada sobre la salud y la riqueza. Si aún no forma parte del canal Gracia Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.